La UTV presenta un informe especial. Con fondos que podrían llegar hasta los 1.2 millones de dólares para proyectos de investigación, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras arrancaría el año 2026 de la mano de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, COICA, luego que una misión de análisis se reuniera con autoridades de la máxima casa de estudios del país. Hay una buena expectativa para que a partir del año 2026 se pueda desarrollar un proyecto de innovación y tecnología, lo que implicará el desarrollo de mucha investigación aplicada, especialmente orientada al tema socioproductivo y al fortalecimiento de laboratorios de investigación en la universidad. COICA está en toda la disposición de financiar al menos 40 proyectos de investigación para lo cual la UNA tiene toda la capacidad debido a que ya cuenta con una normativa, un modelo de gestión, así como un ecosistema de investigación, desarrollo e innovación, lo que les trae muchas ventajas convirtiendo a la alma mater en líder a nivel nacional en esta rama. Ellos hablan de 30, 40 proyectos. ¿Hay la capacidad en la universidad para cubrir todos los proyectos? Definitivamente sí, y lo podemos hacer con todas las facultades y los centros regionales, eso es algo, por ejemplo, que también les interesó mucho, esta capacidad que tiene la universidad para trabajar desde diferentes campos del conocimiento, de manera multidisciplinaria, y por supuesto, estas capacidades instaladas que tiene en sus centros regionales. La representación de la misión de análisis aseguran que escogieron la UNA por su capacidad y liderazgo en investigación, además de estar haciendo un estudio preliminar de un proyecto relacionado a emprendimiento que relaciona a la universidad con la gran industria, mismo que sería de gran impacto para el país. Sí, estábamos hablando en cuanto para el estudio preliminar, como con una contraparte con UNA, por eso preguntamos en cuanto a las áreas y en cuanto a las investigaciones que están invirtiendo UNA. Impresioné mucho personalmente a todos los profesores de UNA, y por eso esperamos que tengamos ese proyecto para la cooperación entre dos gobiernos y dos universidades entre Corea y Honduras. Este proyecto ha iniciado en la Universidad de Costa Rica y ha tenido un gran suceso, por lo que están buscando replicarlo en el Triángulo Norte de Centroamérica, comenzando en Guatemala, luego El Salvador, y finalizando en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Frank Schubert, UTV. Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.